Yo leí el boletín que vio el secretario el lunes, y además tenemos un grupo donde también lo mismo que publicó fue lo mismo que nos envía a nosotros. Y hoy en la mañana me estaba viendo la rueda de atención que hicieron los sacerdotes. Y bueno, pues ahora sí que les podría decir. Como publicó el boletín el secretario, bueno, pues vamos a ver por qué razones lo hizo. Hoy tengo cita con él a las 7 de la tarde, porque recién esta semana no, pues sí lo vi que vino ayer corriendo por ahí, pero ya para sentarnos a platicar al respecto. No sé si hay alguna investigación de por medio, que por esa razón a veces las fiscalías, la fiscalía pues no nos permite dar datos hasta que ellos hagan la investigación correcta o determina investigación para no entrar por ese. Ya con los datos de la fiscalía, bueno, pues ya son datos duros y ya entonces sí podemos manejarlo. Desconozco, desconozco por qué, si es que dijo la verdad uno o la verdad otro, desconozco. No, hasta hoy, hasta hoy, en la tarde que me reúna con él, a ver qué nos dice el por qué ese boletín y por qué esa rueda de prensa que hace la diócesis sobre los sacerdotes, desmintido. Es grave que se oculte este tipo de... No sabes si es que se llega a esto, pero te digo, vamos a esperarnos a que nos diga las razones por las cuales dice la diócesis que es mentira. No te podría yo decir ahorita que es verdad o es mentira porque necesito saber de él, te digo, el mismo boletín que te publicó o el mismo que nos mandó a nosotros. Pero necesito ver ahora por qué la diócesis dice que eso es falso. Pero tiene que decir, tiene que salir a los métodos. Pero déjame ver primero por qué, por favor. Porque sí te digo, probablemente hay alguna investigación de forma media por parte de la fiscalía y ahí sí tenemos que... Pues no nos permite entrar a la diócesis. Pero bueno, una cosa es no brindar mayor datos y otra cosa es la negación del hecho. Pues sí, te digo, no sé si sea por qué por cuestiones de esto. Y en la tarde, en la tarde que me digan, si gustan mañana nos sentamos y publicamos a ver qué razón de ellos. Y bueno, pues también para que se sienta a hablar con ustedes y de su argumento de por qué dice en la diócesis que es mentira.